¡Ey, hola peña! ¿Qué tal? Soy Peligro, Sik Sikis, somos peligrosos y estamos en Sekiro, tal y tal y tal. Aquí quito la webcam, ¿vale? ¡Topro! ¡Topro, coño! Está flojo, ¿eh? ¡Japón! ¿No? ¡Se acabó la guerra! Un challenge en Goku. Vale, ahora peta un poco más, un poco más de volumen. Me gusta el rollo, pero como sea un Dark Souls, se ve que es complicado, pero oye, si me engancho, me engancho. Vamos a ver, no he jugado ningún Dark Souls, me da igual, yo empiezo con este. General Tanura. Es tu espadachín, Ishinashina. Se hizo con el control, gracias a un golpe sanguinario. Lástima que no vaya en Ultrawide y las cinemáticas también, aunque las cinemáticas no suelen ser Ultrawide, pero mira, es que simplemente, tal y como está, la estiras y la amplías, se me ve en mi monitor Ultrapanol a mí. Pero bueno. Sí, es Japón. ¿Qué pasa, perrillo? ¿No te queda nada? Pero ¿qué tenemos aquí? Fascinante. ¿Vienes conmigo, lo bombriento? Aquel día, un cachorro encontró un hogar. Entrenó sin descanso y sí, se convirtió en un maestro Shinobi. Escúchalo. Maestro Shinobi. Nunca debes olvidar el código, Shinobi. Como padre, mi palabra lo es todo. La voluntad de tu amo va justo después. A partir de hoy, él es tu amo. Ofiéndelo con tu vida. Si se lo llevan, recupéralo, cueste lo que cueste. ¿Lo entiendes? No, lobo. Bueno, me parece, aunque me ponga yo, creo que no tapo mucho del juego. Como no va en Ultrawide. Pues no tapo mucho, me parece. Lobo. 20 años después del ataque de Isshin. Bueno, espérate. Por si acaso tapo algo, yo me voy quitando. El clan Ashina estaba al borde del abismo. Y el Shinobi, llamado el lobo, lo había perdido todo. Vaya. Tanto al padre que le acogió, como al chico al que juró proteger. Muy rápido, muy rápido nos va andando, ¿eh? Esta persona, esta persona, esta persona, esta persona, este persona. Shinobi. Sí. Abrid los ojos. ¿Qué hago? Por el bien de vuestro amo. Ah. Cinemática progresiva. Os decía algo. Está mayor ya, ¿eh? Tiene la cara rara, ¿no? ¿Qué le pasa? Tengo carbón. ¿Eso yo o qué? Tortuga Shinobi. Va todo lento, pero luego, espérate, ¿sabes? Pues, hala. Aquí estamos. Con el mando. Movimiento de cadera. Perfecto. Se va a encajar bien el juego a 1080. Bueno, 1080 normales. 16, 9. ¿Esto qué es? Canta lanzada a un pozo. Lobo de curo. Tu destino te aguarda en la torre lunar. Escapa del pozo y encuentra la torre bañada por la luz de la luna. ¿Pero te lo llevas? Vale, sí. Carta ornamental. Carta ornamental. Me gusta que tiene todo español. Perfecto. Fundamentalmente básico. Genial. Cojonudo. Saltar. Va con mando. Es muy de consola. El juego está muy hecho para consola. En el aire junto a la pared. Salto de pared. Embalse de asina. ¿Te asinas o no te asinas? Hostia que me caigo. Hostias, hostias, hostias. ¿Con qué doy, tío? ¿No lo puedo pegar, tío? ¿Por qué no puedo pegar? Que soy de juguete. ¡Ah! Prefiero suicidarme a que me maten. Hola, Zucu. Por aquí. Los puntos de guardao. No, por ahí nadamos mucho. Ahora vas desarmado. Claro, llega hasta la torre lunar. Usando el sigilo. ¡El sigilo! Tiene independiente. Ajá. Usando el sigilo, ¿vale? La torre lunar. ¿Dónde está la puta torre lunar? Tengo un mapa o algo. Menú de opciones. Objetos rápidos. No disponible, no disponible, no disponible. Equipo. Inventario. Ídolo del regreso. Opciones. Arpeo. Tal. LV. Saltar. Paso lateral. Acción. Tomar botín. Cambiar de... Normal. Normal. Ya va bien, ¿vale? Colgar, tío. Colgar. Y me voy pa'l lado, ¿vale? Ya no voy más pa'l lado, no. Dejarme caer, como que no, ¿vale? No. Eh... Tenemos que ir en sigilo y que no nos vean. Ya está. Es que no es tan difícil, ¿o no? ¿Qué dices? Bueno, yo creo que tenemos que ir por aquí en medio, tío. No, no se me ocurre otra cosa. Ahí hay uno, ahí hay otro. Los hay por todos lados, aquí. Lo malo que aquí ya no sé dónde seguir. Al agacharse, puede colarse en espacios estrechos como debajo del suelo. Es que no veo yo un espacio estrecho debajo del suelo. Me lo dice al llegar por aquí. Gracioso esto. Debajo del suelo. Por aquí, ¿no? Hostias. Hostias. Por aquí abajo, vale. Debajo del suelo. Bueno, sí. El suelo de las casas. Vale, muy bien. Venga, sigamos. Por aquí. Por las hierbas. Y la torre será esa. Joder, eh. En ultrawide iba a ser la polla. Esto se vería mucho mejor, tío. ¿Para dónde ir? Espiar. ¿Cómo? Están ahí arriba. El agujero de la pared que da un acantilado. ¿Vale? Pues si no es por aquí abajo, le falta poco, ¿no? A ver. Junto a un saliente, colgar del saliente. ¿Será? ¿Será que hay que ir por ahí hacia la izquierda? Ya verás. Segurísimo. Hay que ir para allá y luego en el otro lado estará. Ya verás, ya verás. De momento es como una aventura normal. No sé si se transformará en... En Dark Souls en algún momento o no. ¿Cuál es el agujero? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no! Joder, me cayó sin querer. Subnormal. Me cayó sin querer. Podemos volver a subir. Creo que el agujero está ahí arriba o algo. A ver. Saltamos. Saltar en el aire junto a un saliente, colgar del saliente. Saltar y colgar. Sí, hombre, sí. ¿Para qué? Para allí me lo dices. Pues no me hace falta. Bueno. Saltar y colgar. Sí, hacia la izquierda. Por favor, por favor, por favor. Seguro que es por aquí. Estoy seguro. Saltar y saltar. ¿Dónde está el agujero, tío? No veo el puto agujero. Habrá que seguir por aquí. Pues este es el agujero, ¿no? Hostias, que hay uno aquí. Cuidado. Nada más entrar. Oragony. ¿Cuánto tiempo, Ramón? Pensaba ponerme en Irraz inurrado, pero... Esta salió hoy. Es de la peña del Dark Souls. No se la guía, ¿verdad? Que no he echado oro. Profesional. Ha pasado mucho tiempo. Las cinemáticas. El lobo. Deben ir a liberaros, mi señor. O señora. De acuerdo. O vale. Alza la cabeza. Mírame las tetillas, hombre. Hostias, esto va a cambiar ahora, verás. Si la quito, hay la cinemática. Mi buen samaritano. Por el vínculo que une al señor y a su vasallero. Era cinemática, para no tapar nada, ¿sabes? Hombre, pude la... Pondrás tu vida a mi servicio. No, no me la han dado, no. No, 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 churneo, no. Eh... No me la han dado. Y dice... Vuelvo por aquí. Mira, es lo que la va con el Pung, ¿eh? La katana recibida de Kuro. El descendiente celestial. Una herencia de la familia Hirata. Una de las ramas de la familia Shina. Aunque se creía perdida. Pues no, que la tengo yo, ¿eh? Hombre, Rubén. Rubén y Goni, ¿queréis rolear? Porque sí que hay ahora para rolear algo, pero no en Arma 3, sino con el GTA, ¿eh? Los servidores estos de Spine RP. Que hay sesenta y pico personas ya, hostias, ¿eh? Eh... 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 Daríamos un rato, pues sí, volvería a hacer banda o mafias o lo que sea. No me he enterado de nada. Una calabaza curativa. Vale, para curarte la vida. O señora. Que hirieron gravemente después. ¿Después de qué? ¿No recuerdas esa noche? No. No. Luego hablaremos de ello. Ahora debemos escapar del castillo a Shina. ¿Cómo digáis? Hay un pasadizo secreto bajo el puente del foso. Podremos salir por ahí. Lord Isshin me habló de él. Debes encontrar el pasadizo secreto. Cuando lo hagas, avísame con un sílbido. Como lo hacías antes. Ah, Rubén, no tiene geste. Iré contigo. En cuanto lo oiga. Un sílbido cuando encuentre el pasadizo secreto. Vale, yo es que no sé dónde se guarda este juego, pero los Dark Souls son chungos, ¿verdad? En ese aspecto. Voy a salir por aquí. Voy todo acojonado. Y tengo que grabar más de Big Macrae 5, aunque se lo grabo yo a tirones, porque ya lo suyo todo el mundo. Un objeto por aquí. Gragea. Medicinales que le establecen poco a poco. Con la vitalidad. Y el Dark Souls 3, pues, va en ultra guay con un mod. O sea, que este ya tiene que hacer lo mismo. Muy mal. La compañía From Software, que no... No está acostumbrada a sacar los juegos en PC, ¿verdad? Cabrones. Hostia, que le he dado a usar objetos, gilipollas. Me ha asustado y todo, tío. El líder de una banda. Bueno, bueno. Ya... Es que no sé. Es que si está el GTA, paso del pop, ¿eh? Mora mucho más el GTA. La calabaza curativa. La he cogido, pero... ¿Eh? Mejor, ¿no? Vamos a abrir... Tenemos que matar a gente con nuestra espada y yendo silenciosos. Postura y golpes mortales. Un shinobi intenta romper la postura de su rival. Una forma de hacerlo es atacando al enemigo. Cuando se rompe su postura, queda desprotegido ante un golpe mortal. Shinobi. Atacar RB a romper la postura a golpe mortal. RB. RB, ¿eh, tío? RB, ¿eh? ¿Para pegar? Esto es muy raro, loco. Que me caigo. Saltar. Pensaba que iba a ser otro botón para... Ay, colgarse. Esto pede raro. Pegarse al muro. Taran, taran. Taran, taran. Va, ya está. ¡Ah! ¡Ay, que ya me han visto! Se acabó el sigilo, ¿verdad? Venga, va. ¡Que te pides, Joaquín! ¡Ulum, tuma! ¡Bueno! Pero solo tengo un golpe. Esto es raro. Debería tener más. ¿Qué hacemos? Debajo del foso hay un túnel. Yo qué sé. Vamos a acabar con todo, ¿no? A lo tenchu, ¿eh? Debajo de... ¡Eh! ¡Un tío con arco! A veces no basta con atacar sin piedad para romper la postura de un enemigo. Otra forma de dañar su postura es desviarlo. Ataques. LB, en cuanto impacte un ataque, desviar. Cubrir y desviar. Desviar y cubrir. Que te descubro. Y ahora te... ¡Eh! Ahora, 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 ahora. ¡Ay! A daros... Me gustan. Me gustan juegos... De shinobi dando hostias, samuráis. Me encanta esto. ¡Hola, Johnny! ¿Tú crees? ¡Joder! Fijar objetivo. Fijar, liberar objetivo con el... Apretando el R. Ah, sí, con el derecho. Vale. ¿Dónde hay un objetivo? Porque no veo ninguno. Ahora mismo no hay ninguno. Aquí. ¡Hola! 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 ¡Eh! Hostia, me ha dado. ¡Upa! Que me cubro y toma. Me mola, ¿eh? Me mola. Me mola como reparte. Bastante chulo. Sí, señor. Me gusta. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Me voy! ¡Venid, hombre! ¡Venid! ¿What? ¿Qué pasa aquí? Cuidado, que me estoy cubriendo. No hay pa' el canal. ¡Dia! ¡Ah! ¡Te doy un ram! ¡Samo! ¡Goni mamón! Soy un samurai. Tengo una espada de shinobi con la que voy a reventar por ahí a todo el que se ponga Hulai. Este Goni que es muy grande, pero me tenía perdido, ¿eh? A ver si subes a unas ovales de clase B que estoy yo ahí esperando. Te llamen y correr en círculo hasta que se nos gaste todos los neumáticos y damos por el culo. O podemos ir a rom... A ropa, mierda. Ya está, ya está. Podemos ir a rolear al GTA o al arma 3 o donde sea del puto mundo. Cada día improviso peor, pero no. En G2A. Pero no hace falta, ¿no? No. Clase C. Clase C. Es que yo subío a B ya, ¿sabes? Pero con el Irratin de mierda. Espérate. Un momento, un momento. Un momento. Hostia. Cuidado que te dan, ¿eh? Te dan, ¿eh? Te dan. A ver. Tío, que no enfoco. No sé si dejarme morir. No quiero dejarme matar, pero en estos juegos estilo Dark Souls, cuando te matan tienes que reiniciar mucho. Eso es lo que... No lo sé en este, tío. Él desapareció. Todo el día de putes. ¿Cómo de putes? Putes en catalán es putes. Estás de putes, ¿eh? Bueno. Si te veo conectado, cabrón. Estarás entrenando por ahí, ¿eh? Como no subís Racing. Sobre todo en YouTube, ¿eh? Tenéis que ver los vídeos de YouTube, tío. De putes. Tenéis que ver los vídeos en YouTube, ¿vale? Sobre todo, tío. Que se queda la cosa ahí muerta. A ver, que si no estáis en Twitch... Esto es muy largo, pero ver un vídeo en YouTube es más corto. Tajo de contraataque. NB en cuanto al ataque desviar. Después... Claro, sí. Ya lo he hecho antes, hombre. Ya lo he hecho varias veces contra... ¡Eh! Hostia, puta. Pues ahora no. ¡Hostia! ¡Hostia! Me han reventado. Vamos a comprobar qué pasa cuando mueres. ¡Qué parieta! A lo mejor no tiene. ¿No? Empezamos desde aquí. ¿Vuelvo a hablar contigo? O... Hay un pasadizo secreto. Están las hostias. Le falta algún botón de algún golpe más, ¿eh? Seguro. Vale. Volvemos a donde estábamos antes. No creo tener que editar el vídeo luego mucho. O sea que... ¡Hola! Hostia, un tío con arco. Ah, es que este es duro, ¿eh? ¡Tío! Hostia, es que me da igual, ¿eh? Como no me contra... ¡Oy, ol! Pero que no me estoy cubriendo bien, tío. Usar objetos rápidos. Sí, pero esto lo he hecho antes y no... A ver, que me voy. Es que no me va el objeto rápido, loco. ¿Por qué no lo tengo puesto el...? Un momento, déjame ir al pause. No me deja, tío. Quitadita, quitadita. ¡Qué puta! No me deja... ¿Por qué no tengo los objetos rápidos, tío? ¿Por qué no...? Calabaza curativa. Comprobar y tal. Tendría que tenerla puesto en objetos rápidos. Pero bueno, ya la uso aquí. ¡Tres, dos! ¡No puedo, tío! Vale, hasta aquí el día de hoy. ¡No puedo, no puedo, tú! Y me cubro. Y le doy. Y me cubro. Hostia, tío, qué cabrón este. Me he cubierto, tío. Me he cubierto, me he cubierto. Me he cubierto, me he cubierto. Me cub... No, esta me la comió. ¡Venga! ¡Venga! ¡Véngale! ¡Venga, sigue! ¿Podemos...? Golpe mortal contra enemigos fuertes. Para matar a ciertos enemigos tendrás que usar varios golpes. Tú dale ahí con rato. Me cubro. Y le doy. Toma, toma, toma. Toma. Ahora sí. Toma. Ya está. No era tan difícil. Grageas. Me ha dado unas grageas. Me ha dado las gracias. No, me ha dado las grageas. Y lo que no sé es por qué no se ponen objeto rápido. Esto era ponerle un objeto rápido y tomártelas. Pero no se ponen. Lo tengo aquí. Calabaza ya no, pero grageas. ¿Cómo se ponen objeto rápido? ¿Qué es una mierda el 2? La cosa es... Después de esto... Se debería de guardar la partida. Si no, es aquí donde tenemos la complicación del Dark Souls, tío. La aplicación de Twitch. Ya me entero quién está en directo. Sí, debería de avisar. A ver, que yo la tengo y no me avisa. Igual hay que configurar algo. Pero bueno... Eh... Bueno, nada. Vamos para arriba. Me ha dado las grageas. Se debería de guardar la partida. Si no, es lo que me va a joder, tío. De este juego. Hay que... Hay que revisar las cosas. Mmm. Puño de cenizas. Tarón de cenizas. Lánzale un enemigo para distraerlo. Mmm. ¿Con qué lo lanzo, tío? ¿Pero por qué no se ponen los objetos ahí? No entiendo. ¿Con qué lanzo las cenizas? Puño de cenizas 2. Ah, vaya tío. Por favor. Objetos rápidos. Subnormal. ¿Vale? Vale. 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 Se pone aquí. Edilo. El puñado de cenizas. Y el ídolo del regreso. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para volver a casa? No, 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 no. ¿Qué dices, loco? Devolverá el usuario al último ídolo del escultor que visitó al templo desorado. ¿Qué? Me lo voy a poner... ¿O no? ¿O no? Yo esto no... Esto no lo veo, ¿eh? No, 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 no. Quita, quita, quita. ¿Por qué? ¿Para volver a casa? ¿Qué dices? O sea, vuelves para atrás. Que es lo que yo no quiero en el juego. Que es volver atrás todo el rato. ¿Este puta sirve para volver a casa? No. Mucho menos me lo voy a poner en acceso directo que luego me lío. Vale. Tenemos cenizas para tirar o calabazas para recuperar que ahora no me sirve. No, no. Está cero. No hay nada. Hola. Si no, las notificaciones habrá que ponerlas por ahí. No, música no hay mucha, ¿eh? ¿Eh? Gonic. Pero bueno, ya la pondré luego. Me ya echan unas ovales luego. ¿Te aviso o qué? Lo que me pasa es que tendría que jugar este y luego el metro. No se abre desde este lado. Anda. Tendría que jugar el metro. Luego. O no sé si jugar este, pero el metro hay que seguirlo. Ahora me enmerdago en otro juego y luego no lo subo todos al canal. Estamos locos. Ah. Si no se abre de ahí, habrá que ir por aquí. O algo. Supongo. Por aquí mismo. ¿No? ¿What? Ahí, pégate al muro. Muy bonito. Ah, bueno. Quédate si quieres. No, si quería jugar este y otro más. Demasiadas cosas quiero jugar. O sea, vamos. El irracin por la noche ya. A las tantas, ¿sabes? ¿Puedo engancharme allí? Si es... ¿What? Hay alguien ahí, ¿no? Hay alguien. Oye, ¿dónde estoy? No puedo subir por este lado. Pues habrá que ir por aquí. Espiar. ¿Conoces el pasadizo secreto que hay al fondo del puente? Ahí vamos, ahí vamos. Nos han ordenado vigilarlo. Cada vez hay más seguridad. La guerra no tardará en llegar. Pasadizo secreto que hay debajo del puente que es aquí. ¿O qué, tío? No entiendo nada. Bueno, mientras el camino me guíe, yo creo que habrá que seguir por aquí. ¿Esto qué coño? ¡Qué cojones! ¿Qué es esto? ¡Qué feo, tío! ¿Qué, qué bicho? Eso era un puto bicho. Feo. Junto a un saliente, colgar del saliente. Que sí, ya me hace el tutorial, pero... Pero no. No tengo ni puta idea de dónde estoy yendo ahora, ¿eh? Estoy siguiendo por inercia, pero... Es que este juego me gusta por el rollo dejarse caer. ¿En serio? No lo veo. Sí, puede ser. O tiene que ser por aquí. ¡Oh, oh, ole, ole! Dame algo. Grageas. Gracias, grageas. A ver, la gragea me la voy a colocar en... Acceso rápido. Yeah, nigga. Vale. Mi vida, ¿cómo va? Podemos dejarnos así. Colgar. Dejarse caer. Tiene que ser por aquí abajo. Tiene que ser, tiene que ser. Me molaría tener un... Algo que te indique para dónde hay que ir también. El Rizen va de puta madre. A veces el PC se me quedaba colgado y mierdas, pero... Más o menos va bastante bien. Lo que pasa es que con la placa base que tengo y tal... No he podido poner las rams a dos mil y pico. A la velocidad que se supone que... Se podía, pero bueno. Vale. Pues tiene que ser por aquí. Pasadizo secreto. Ahí lo tenemos, segurísimo. Vámonos. El rollo es... Se guardará la partida. Esta parece la ruta de escape. ¿Llamarás descendiente celestial con el silbato? Sí. Lo que haya que hacer. Y viene la compañera. Profesional. Cinemáticas a los cines. Sin mi careto. Más descalzos por el mundo. Hombre. Tiene la voz de Arya de Juego de Tronos. ¿A que sí? Que me pone los cuernos. Y pensar que esta es la única salida. Escapar de mi haciado linaje es la única respuesta. Hola, ¿qué tal? ¿Volvemos a hablar o...? ¿A dónde iremos cuando estemos lejos del castillo? Supongo que primero deberíamos cruzar la frontera de Ashina. O quizá debamos ocultarnos en algún sitio. ¿Qué te parece? Lo que deseeis. Esa área, ¿eh? Con el pelo largo y en Japón. Oye, ¿por qué no? Yo cerraría la puerta, pero venga, va. ¿Se habrá guardado el juego? Es que de verdad. Es lo que los Dark Souls es lo que tienen de chungo, ¿no? ¿Habéis jugado a Dark Souls algunos? Yo es que no. Y no tienen puntos de guardado, que a mí me gusta también. Puntos de guardado. ¡Qué bonito! Oye, qué guapo se ve. ¡Eh! ¿Quién ha tirado una piedra? Le falta el Ultra White, eh, te lo digo. Pero se ve chulo. ¡O nos hemos ido! Adiós. ¿Dumbo? ¿Qué dices, Dumbo? No, Dumbo. Me falta un sombrero de estos para salir en el directo con el gorro, ¿sabes? Que no tengo este. ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? Cinemáticas con la calma, ¿eh? Con la calma. Yo me encargo. Me puedo tomar tres Colacao, tío, en medio de la cinemática. Va a haber una pelea importante, me parece. Que se guarde el punto de control, ¿eh? Venga, va a poner mi careto, que esto huele... Así que el noble Sirofi piensa hacernos frente. ¡Sí! Dame ese casco. Ven aquí. Te estás enfrentando. ¡Ademí, tío! ¡Dio! ¡No, lol! ¿Qué dices, tío? ¡Guau! Me falta un golpe fuerte o algo, ¿eh? ¡Adiós, loco! ¿Pero esto qué es? ¡Es la cinemática! Esto... Esto estaba planeado. ¡Oh! ¡No! ¡Lol! Estaría planeado. Es muy fuerte. ¿O no? Estaba planeado. ¿Esto es parte del juego? ¿O es una muerte con una cinemática to' chula para que... Se maten, pero... ¿Eso es todo lo que vale un Sinobi? No creo que ese es el juego. El descendiente celestial se viene conmigo. ¡Adiós! Estaba saliendo todo muy fácil y muy bien. Fin. Hasta aquí el día de hoy. Ya está. Yo le doy un final. No veo pelis, Joel. Estoy... No veo pelis, tío. No las veo ni por internet. Se ha llevado área. ¡Ay! Yo qué sé, tío. Es área, tío. Bueno. Seguiremos un poco más, pero... Bueno, también tengo que seguir el metro... No sé. El irracin es que no hago directo, pero hoy sí que... Voy a hacer unas carreras que se acumulan. Dios mío. No me mató, no me mató, no me remató, eh. Me dejó ahí. Nada, ni las porno. Película, por favor. Es que me iba a tocar la nariz, eh. Es la excusa. La excusa para... Ahora voy más lento todavía, Nacho. Venganza. Tengo que entrenar mucho. ¿Qué es esto? What? Oh, lol. ¿Qué pasao? ¿Yo no tenía el brazo bien? ¿Qué cojones? ¿Me cortó el brazo? No. Ya te has despertado. No me di cuenta. Me cortó el brazo, tío. Parece que la muerte no es tu destino. Todavía no. Joder, está de los huesos, chaval. Este tío. Vaya tela, ¿no? Yo no me he dado... Me pegó un corte en el brazo, pero me quitó todo el brazo, que lo he perdido. Prótesis. Vale, espérate. Brazo artificial de un shinobi. Recibido del escultor. El que está en los huesos. Replica de un brazo humano con varios mecanismos. Claro. Y podemos cambiarnos el brazo. Uy, hostia, qué brazo más... Qué cosa más chunga, tío. Bueno, vale. De momento, bien. Inspeccionar. Y me quedo sin agua. Desde los míos lo talló el verdadero escultor. Cuando un hombre debe enfrentarse a su interior. Puede ser de ayuda. ¿Enfrentarse a su interior? Ira. Tristeza. O recuerdos de tiempos que no volverán, tal vez. Esas cosas. No sé qué me estás contando, tío. A mí, ¿eh? A que no. Vale. Hablo con él algo más y... ¿Ahora qué? ¿A dónde tenemos que ir? ¿El lobo? ¿Cómo te haces llamar? ¿El lobo? Esos ojos. Son los ojos de un lobo que ha fracasado en su cometido. O eso parece. No es asunto vuestro. Hablas como un señor shinobi. Debo tallar budas. Haz lo que gustes. Lázaro. Ya lo tengo. Y tú también. Cualquiera puede tenerlo. No, vamos a... Acá está en la descripción todo. Preguntar cómo has llegado hasta aquí. Sí, tío. Tu nuevo brazo izquierdo. Primero cómo has llegado hasta aquí. Y luego sin el brazo. Lo único que hice fue traerte hasta aquí. Ni siquiera sabía si estabas vivo. No podía dejar que te devorasen los perros salvajes. ¿Cuánto tiempo he dormido? Ha pasado un tiempo desde que te encontré. Ya veo. Sin embargo, tu señor sigue vivo. Lo tienen preso en el castillo Ashina. Muy pronto darán uso a su estirpe. Viéndote, sé que aprecias el valor que tiene. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Mi brazo izquierdo. ¿Mi brazo izquierdo? ¿Qué me habéis hecho? Eso es lo que llamo una prótesis de shinobi. El brazo que perdiste se ha convertido en algo más útil. Pero no sirve para tallar budas. Puedes quedártelo. Prótesis de shinobi. No solo sirve para reemplazar tu brazo perdido. Vuelve si encuentras herramientas shinobi. ¿Herramientas shinobi? Ah. Para el brazo. Me van a tunear. Aprendes rápido. Hombre. Si me traes herramientas shinobi, encontraré la forma de incorporarlas a tu prótesis. Así sabrás apreciar su valía. O sea que es mejor llevar el brazo este de mierda que el mío, ¿vale? Ya lo haciado. Sí, no pasa nada. No pasa nada, hombre. Yo no me chivo. Eh... La sangre de Kuro. ¿Qué queréis decir? ¿Con qué darán uso? ¿Qué era esto de la sangre de Kuro? No sé mucho sobre él, salvo el acervo del dragón. Hay una sangre especial con ese nombre y esa sangre corre por las venas de tu señor. Entonces... ¡Hombre, Jonathan! Alguien lo persigue. Puede que las cosas extrañas que le están sucediendo a tu cuerpo tengan algo que ver con eso. Vale. Pues ya nos ha dicho todo lo que nos tiene que decir, ¿no? Vale. Es que hay otro tío raro por ahí. A la derecha del templo. Ya me he perdido, loco. Te falta un puto mapa, ¿eh? Porque si no... Y podemos encontrar brazos... Brazos o cosas para prótesis. 11 gigas solo. Muy bien. ¿Será corto? Pues no lo será, zarito. A ver. ¿What está? En un ídolo del escudo conectar. Conectar al ídolo. ¿Esto para qué era? Los ídolos del escultor. Del escudo, he dicho. Los ídolos del escultor sirven como puntos de control. ¡Hombre, qué bien! ¡Qué bien! No sé si será como un Dark Souls esto. ¿Era zarín? Si hay bastantes puntos de esto para guardar y tal, bien. Si no, me va a tocar la huevada. Puntos de control y se encuentran por toda China. Descansar en ello repondrá la vitalidad y restaurará el uso de la resurrección. Además, los objetos rápidos y emblemas se añadirán a tu inventario. Bueno. Jonathan, el juego es de la peña de From Software con Activision. De la peña que he hecho los Dark Souls y esto. Y lo que me gusta es porque es como un samurái. Es un tío japonés aquí con su espada y está de puta madre, loco. Descansar. Pero no me han dado objetos ni nada, ¿eh? Bueno, es bueno. Tengo dos de las cenizas, una graguea, una calabaza curativa. Aquí tenemos algo más. Recoger objetos, más gragueas. Que de momento no me hace ni puta falta. Voy por aquí a la derecha a ver. Ha dicho que detrás del templo había otro tío raro, tío. Este, ¿no? Pues no. Si es de lo mismo. ¿No respondéis? Aún así, parecéis un shinobi experimentado. Un shinobi. O quizás... Señor, aceptad mi humilde petición. Batíos conmigo. ¿Dices? ¿Me cago en tu puta estampa? No me curo bien, ¿eh, tío? ¿Batío de qué? Toma. Rebatío. Ya está. Que te reviento. Sigo vivo. Este tío quiere morir, tío. Es un engendro. Que ya está, ¿o qué? ¿Te has quedado? ¿Te has quedado Agustín Rinin? Infeccionar cajas de ofrendas. Los objetos que no se pueden conseguir en más sitios acaban en la caja de ofrendas. Dame, dame. Que me des algo. La caja está vacía. Me cago en tu... A ver, que como no quiero editar mucho el vídeo luego, ¿verdad? Un Samurai Jack. Hostia, wow. El mando arcade con el One Fight Dead Punch 2. Este, sí, mira. Hay que grabarlo, hay que grabarlo. Lo voy a dejar ya para el fin de semana. Para no hacer directos. Con el mando arcade puede estar curioso, ¿verdad? A ver. Puede ser. A ver. Vuestra habilidad es digna de admiración. Pues me acaban... ¿Locos han logrado matarme? ¿Al menos con tanta destreza? ¿Qué sois? Unos lo llaman inmortal. Otros apestados. Con razón. No puedo morir. Así que vivo. ¿Qué hay de vos? ¿Qué os trae a este templo en ruinas? Veo que tienes muchas preocupaciones. Escuchad, ¿por qué no me usáis para entrenar con la espada? No sé cuál es vuestra misión, pero podría veniros bien. Un cuerpo que no pueda morir podría seros útil. Yo os ofrezco el mío. Es un tío para entrenar. Pues vale. Estupendo. Pues nada. Vamos. Dicen que... Son un poco lenta, eh. Entrenamiento, hablar. Ataque, desviar, paso lateral. Pues seré vuestro oponente. A ver, no quiero liarme ahora mucho, ¿no? Un shinobi intenta romper la postura de su rival. Si esto ya lo hemos hecho antes, cabrón. Atacar. No, no voy a hacer todos los tutoriales aquí, ¿a que no? No me voy a hacer todos los tutoriales ahora. Luchemos otra vez. Este no se cansa, seguro, eh. Tiene pinta de que no se cansa. Hostia, es que si lo dejas apretado hace otro golpe. De igual. Vale, de igual, tío. ¿Vos habéis dado cuenta? Este templo atrae a todos los que no tienen ningún otro sitio a donde ir. Y yo encajo perfectamente en esa descripción. Así que supongo que es por eso, por lo que, de vez en cuando aparecen cosas interesantes en la caja de ofrendas. No, hombre, no consta de hablar, tío, Goni. Llevo un rato ahora, pero ya está. Si queréis practicar alguna técnica, aquí me tenéis. No me iría mal, ¿vale? No me iría mal, pero no me iría a poner. Me di un directo aquí a practicar técnicas todo el rato. A ver si ha parecido algo, no. No es de hablar, Goni, que es de todo un poco. No sé. La verdad es que ahora no sé para dónde tengo que ir. Tenemos a este tío para entrenar. Y nada, nos podemos ir, ya, será. Ahora no sé dónde tenemos que ir, no tengo ni puta idea. Arpeo. El arpeo de la prótesis de Shinobi te permite llegar a lugares inaccesibles. Oh, qué bien. El L1. No, L1, L1. L1, L1. LT, filipollas. Que no es este, es este. A ver. Uy, es un normal. LT a la izquierda, tío. Ahora no me sé ni los putos botones de mi mando. Pero la prótesis debería tener algún golpe fuerte. Es por aquí, vale. Seguro que es por aquí. Pero, tío. La madre que te trajo. Se ve bastante guapo. Y el ultra panorámico, a ver si sacan un mod. Lo intentaré poner rapidito. Alrededores de Ashina. Que te Ashina. Vamos para allá. ¡Yay! Está todo chulo, güey. Esto, esto va a ser algo para mí. Conectar con el ídolo del escultor. Otra vez aquí. Mira, tantos puntos de guardar. Ojalá, eh. Ofenderme a mí. ¿Qué? ¿Puedes viajar entre puntos? ¿Esto va a ser un poco Dark Souls o qué? Descansar o viajar. De momento no voy a volver para atrás. Es que si arro yo Dark Souls, sé que va a ser la cosa chunga, eh. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Por qué no puedo ir allí? Pero espérate, que igual hay que ir por arriba. A ver, mundo abierto no va a ser, ¿verdad? ¡Hostias! Que no te haya visto. A ver, desgraciado. ¿Qué tal? No me cubro nada bien, eh. Pero nada. ¡Joder! Te juro que... Esto es una mierda, tío. Y el más mierda me va a dar de hostias. Recoger botín del enemigo. ¡Uy! 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 Que sí, dame el botín. Botín, botín, botín. Botín. ¡Hostia, que hay otro ahí! ¡Hay otro ahí! ¡Ay! Que no tengo nada de vida, chaval. Espérate un momento, eh. Espérate. Dame un momento, por favor. Dame un momento como me tomo el... ¡Ay! ¡Ay! Ya está. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Bailar? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Venga, hombre! ¡Me cago en Dios, tío! O te cubres o pegas las dos cosas a la vez, ¿no? ¿Verdad? Me he saltado el rato. Y después del tercero... Pero ¿cuántos golpes da este tío? ¡Cuatro golpes, daba! ¡Uy, lol! Contraataque. Me he saltado contraataque. ¡Ah! Tío, estoy perdidísimo ya. ¡Uy, lol! Un golpe mortal sigiloso. Fijar el objetivo. Saltar y darle. Cayendo. Estornudo. ¿Quién ha estornudado? No puedes usar el brazo para atraer o empujar a los enemigos. De momento no ha salido esa técnica, creo. ¿A quién le tengo que fijar? Yo no veo a nadie, tío. Esto me lo dicen como si fuera a ver a alguien, pero... No veo a nadie. Yo no veo a nadie. Estoy ciego. ¿Esto qué es? ¡Hostia, que sí que había uno! Vale, ahora yo. A tomar por uno. A ver, una graguea porque no veas. Mira, el botín enemigo. ¿No? No lo cojo. Habían... Que me han dicho que se cogía con la X, tío. Me han engañado, loco. ¡Eh! ¿Eh? ¿Habría la posibilidad de llegar a ser aquí moderador? Pues claro, Goni, cuando quieras. ¿Quieres ser moderador? Yo te pongo moderador ahora mismo, cuando acabe. Espera este momento, ¿eh? El botín igual está en la caja. No, pero si ha salido como recogerlo, tío. El cuadrato ya no vale para nada. Molaría tener hostias más fuertes, pero de momento no. ¿Y esto? ¿Esto? ¡Esto va a ser para pegar o algo! Qué raro. Que no puedo coger su puto botín. Eh... Me queda muy lejos lo de curarme la vida, tío. Me da igual. Es que molaría curarse, ¿eh? Es un Dark Souls a lo tencho esto, ¿eh? Un poco. ¿Lo dice de verdad o no? La caja, no lo sé si será eso. ¿Cuánto pago? ¿Cómo te voy a pagar? ¿Me tienes que pagar tú a mí por...? ¡Tío! ¡Toma! Esto mola porque es que... Le das todo el rato y ya está, ¿sabes? Pero... Pero a otros no. Le empiezas a dar tú y luego te dan... ¿Qué tal, tío? Que te bailo. ¡Ay, ya, ya! ¡Oh! Este no, este no. Me cago en la pauta. Espérate un momento. ¡Toma! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, mira! Un objeto. ¡Coño, tío! Fragmento de cerámica. Un trozo de cerámica que se rompe con un delicioso... Lanzas en un enemigo para llamar su atención. ¡Qué pocas! ¿Eso es lo que ha dejado el otro, tío? ¿El botín? Pero este no ha dejado eso. Este ha dejado aquí unas monedas. No entiendo. Es bueno. Uy, es que no me cubro bien, ¿eh? A ver, vamos. No. Dos, tres, cuatro, cinco... Pero ¿cuánto contraataco yo, loco? ¡Tío! No puedo, ¿eh? ¡Ay, mira! A más B cuando te rompan la postura o te derriben para rodar. No sé rodar yo. Pero este es para esquivar, que está bien. A más B para rodar. Yo no ruedo. ¡Mira, contraataque! Joder, tenías el contraataque. Vale, vale, vale. Con el rodar aprendemos un poco más. Estoy durando aquí por pelín, ¿eh? Que me gasto todas las garagueas. Este me va a dejar allá algo, tío. No entiendo viendo ya lo de allí. A esto no los puedo pillar desprevenidos, ¿no? Molaría, ¿eh? Molaría pillarlos desprevenidos. Por aquí no hay quien salte, tú. Paquete, paquete, paquete. A ver. Paquete. No. No, no, no sé saltar de aquí al de arriba. Ya está, ya está, que me vuelvo loco. Hostia puta, estoy fatal. Si ya me han visto. Pues no va a salir, ¿no? ¿What? Que tienen pistolas. ¡Hostias! La madre que lo parió. ¡Vámonos! ¡Dale, dale! Que no lo tengo ni enfocado. Muy bien. ¿Y el otro? Quita, 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 quita. Lo que viene otro, loco. ¿Pero esto qué es? Mata a este ya. No me he cubierto. Tío, no me he dado tiempo a cambiar ahí de lado. Egonitz, eso no. Contigo no. A ver, si me traes aquí novias para el canal. Toma mi sangre. Vuelve a la vida. No sé si dejarlo ya mismo. Como primer día para YouTube está de puta madre y ponemos algo más. Vuelve a la vida, dice. ¿Cómo? ¡Resucitar! ¡Hostias! Venir aquí. La sangre de resurrección. Recupera una carga descansando un ídolo del culto. Una carga. Tenemos una manera de resucitar. O sea, una vez. Ese se va y no se entera. Y yo no me puedo coger esta mierda. ¿Se va tan tranquilo? Pues no, no. No te vayas tan tranquilo, no. No te vayas tan tranquilo. Que te pides. Hombre, por favor. Mira, aquí había algo. Recoger objetos. Caramelo. Reduce el daño. Vaya, eso me lo hubiera tomado antes de encontrarme con estos tres a la vez. Pero ya. Hay que ponerse las cosas aquí, ¿eh? Dame el caramelo. Dulce. Y fragmento de cerámica. Y no podemos llevarlo todo, tú. Tenemos la calabaza. Puñado de cenizas. El dos del caramelo. Vale, ¿eh? Me debería de ir curando algo, ¿verdad? No tengo nada para curarme. Joder, ahora molaría tener un punto para grabar. Vale, Lázaro. Que aproveche. O decía algo. O decía. Ey. Los objetos salen cuando ya se han pirado. Los nota al inframundo, tío. O que se les caen por al lado, ¿eh? Gragea, gracias, 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 grageas, gracias. Esto me recupera la vida progresivamente. Ahora me siento aquí. No salud, Rior. Aragón. ¿Qué? Ahora te pongo de moderator. Habemos unos cuantos, pero bueno. No problema. También se puedo poner... Hay gente... Por ejemplo, a Jonathan lo puedo poner como VIP. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, que viene un perro! ¡Lol! Lo que le he liado. ¿Aquí tú? ¿Cómo ha matado al perro? Vaya profesional. Le he parado y le ha chuchado. Pero es que como no apuntes, tienes que enfocarlo. O sea, tienes que marcar objetivo. ¿Ves? Perro, perro, perro aquí. Ahora me ha dado, tío. Otro perro. ¡Lul, lul, 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 lul! ¡Tío! Encima se van. ¡Ay, ay! El esquivar, el esquivar. Porque si no... ¡Adiós, perro! Paz por culo. El esquivar. ¡Hostia, tío! La debida... ¡En un momento, tío! ¡Madafucker! Vamos a saco. Y ahora no me encuentro a nadie. ¡Eh, eh! El genio de la mecánica puede colocarse en una prótesis. Ahora tenemos que volver para atrás para mejorarnos la prótesis. Herramienta Shinobi. Puede volver rápidamente con el escultor desde los ídolos. O usando el ídolo de regreso. Esto va a ser lo que no sé si me gusta mucho. ¿Al Pablo le baneaban? ¡Hombre, qué dice! Yo no voy a volver. Yo sigo avanzando, ¿no? ¿O qué? Ahora, con esta vida, nen, estoy en la mierda, coño. No hay nadie en ningún sitio. Por aquí tenemos que coger ataques peligrosos. Algunos enemigos usan ataques que no se pueden bloquear señalados con un símbolo de peligro. ¡Peligro! Presta atención ya que cada ataque requiere una respuesta específica. ¡Me cago en su puta estampa! Contra embestidas, desviar. Ataques de barrido, saltar. Ataques de agarre, paso lateral. Hostia, que sí que había un enemigo, sí. Encima, es el de los ataques. ¿Y eso qué es? ¡Qué cabrones, tío! Voy a tener que aprender japonés. ¿Pero qué dice? O sea, la marca sale en una letra A japonesa. No puedo enterarme, tío. ¿Estamos locos? Lo tenemos. Entonces volvemos para atrás y nos ponemos la prótesis. Esta es que no sé yo si me va a gustar esto, tío. Es alrededor de Ashina, no. Bueno, será. Templo desolado. Templo desolado. Esto no sé yo, ¿eh? ¿Queréis que suba este juego mucho a YouTube o paso? Me gusta el rollo, tío, pero... Aquí le han puesto una prótesis en el brazo, ¿no veis? Que tiene el brazo de mierda. Esto es rollo de Ashour, ¿verdad, Nazarín? Ay, que aquí está el colega para entrenar. Le falta un botón para correr. Coño, quiero correr a veces. Ir más rápido. Aquí está el escultor. ¿Y esta quién es? Habéis regresado de entre los muertos. De verdad. El poder de la sangre del dragón. Jamás creí que llegaría a verlo con mis propios ojos. ¿Quién sois? Me llamo Emma. Emma. Soy médico. Y estoy al servicio de ciertos... Hombre, a mí sí me gusta el rollo. Lo que pasa es que si es como el Dark Souls, que hay que volver al punto de guardado muchas veces, volver a por un boss, me daría algo más de otra manera. Eso es lo que puede ser que... Que no lo sigan muchas veces más, pero oye. Esto lo vamos a subir para mañana pasado y ya veremos. Pues hazme un masajillo o mostrar la calabaza curativa. ¿Esta calabaza la habéis hecho vos? Sí. En principio era para Lord Kuro, pero parece que confía en vos. Seguramente ya os habréis dado cuenta, pero el agua medicinal de esta calabaza se genera sola. Incluso si se agota, volveréis a encontrarla llena al cabo de un tiempo. Sí. ¿Hay algún modo de mejorarla? Semillas de calabaza. ¿Semillas de calabaza? Sí, el agua medicinal surge de las semillas de calabaza. Cuantas más semillas haya, más agua albergará. Si encontráis alguna, traedmela. Muy bien. Me hubiera molado un rollo tenchu, ¿sabes? Me gustaría pediros una cosa. Bueno... ¿Qué ocurre? Por favor, mostradme vuestro rostro. ¿Qué? Mmm. ¿Es de nacimiento? Llevamos una hora y pico ya. ¿Qué? Eso significa que aparecen los receptores del acervo del dragón. O quizás sea una señal. ¿Habéis terminado? Sí. La cara, ahí que tengo algo gris. Eso es todo. Lo siento. Eso ha estado fuera de lugar. No pasa nada, hombre. Acaríciame la cara que yo te dejo. Adiós, guapa. Papá. Le he gustado, ¿eh? A ver, cómo tiene... Hombre. A ver, escultor. Le vamos a poner algo a la prótesis y lo vamos a ir dejando. Que esto lo editaré y será casi una hora de vídeo. O sea que... Lo editaré en YouTube. Espero que no me dé problemas. Encontré una. ¿Una herramienta Shinobi? Sí. Ya te dije que la prótesis de tu brazo era un colmillo. Al añadirle herramientas Shinobi a la prótesis, podrás cambiar su forma. Escudos robustos, redúcelos a astillas. Enemigos rápidos, acaba con ellos desde la distancia. Cuantos más dispositivos tengas, más maneras habrá de matar a tus enemigos. Siempre hay un método adecuado para acabar con ellos. Eso es todo. Vuelves al mismo sitio, lo revientas y así. Debería calmarme. Cuanto más hablo de derramar sangre, más demoníacas se tornan mis sobras. Dame el brazo. Dar. Te voy a colocar esta herramienta. Dale, dale. Dar. Me lo está lijando, loco. ¿Pero qué hace? Vaya. Ay, que me he quedado aquí mirando como es un normal. Tengo que hacerlo yo, tío. Instalar herramienta. Shuriken cargado. Crear Shuriken cargado, yes. Herramienta con una rueda de Shuriken equipada. Puedes tirar de un Shuriken cargado en la rueda y lanzarlo. Vale. En proceso. Da igual lo que haga. Mis budas siempre son encarnación de la ira. Dales el destino de quienes cargan con una deuda kármica. Lo entenderás cuando intentes tallar uno algún día. Bien. ¿Quieres algo? Eh, eh, eh. Ol, 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 ol. No, esto son las preguntas de antes. Pero, ¿qué pasa? Que no sé en posesión. Ah, ya está. Ya se ha puesto, ¿no? Que va con la I. Lanzar un Shuriken LRT. Vale, pues ya lo tengo. Ojalá hubiera un easter egg de Dodoro o de Samurai Jack. En Samurai Jack era como de dando hostia, ¿verdad que sí, tío? ¿Mangel a Rubio? Pero que estás poniendo, Goni, me cago en... Ah, sí. Eh. ¿Ves ese Buda de cara amable? Mmm. No le hagas nada raro. ¿Cómo? Que Budan y que hostias las herramientas. ¿Buda o no? Puede ponerle el menú de equipo, usarla. Sí, ya está. Vale, vale, ya está. Un Buda de cara amable. Yo no he visto ningún Buda de nada. Digo, que me está container. Es con esto. No, pues no. Aquí no ataco, ¿vale? En el templo este no hago nada. Emblemas espirituales. Necesitan emblemas espirituales para activar las herramientas de prótesis, pero se consumen al usarlas. Es esto, tío. Y no lo veo. No, no lo veo. Bueno, tíos. Vamos a conectar aquí para que se guarde, creo. Descansar. Comprar emblemas espirituales, amigo. ¿Diez? ¿Solo diez, tío? Ocho mil. Dos, 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 dos. Veinte. Me compré emblemas espirituales. Entonces ahora... Honor, ¿eh? No sé cómo se tira esta mierda, tío. Ahí va la hostia, que no tengo ni idea. Teníamos que volver al mismo sitio. Ahí por ese. Sí que es verdad que me engancha una hora y pico sin problema ninguno, ¿eh? Cuando vayan ultrawide, lo sigo. Si eso, otro vídeo. Hasta aquí el día de hoy, tíos. Dadle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista allá. Sobre todo comentar lo que sea ahí debajo y compartirlo muy lejos. Hasta el infinito. Adiós. Youtube, bere, bere, bere. No sé qué engancha, pero tenéis que volver al mismo sitio. No lo veo yo muy pro, tío. Eso de tener que volver al mismo sitio. Pero claro, son así. Mira, aquí estaba el otro templo. El otro punto. Está al lado, ¿sabes? Dice, para que... ¡Ay, que me caigo! ¡Ay! Aquí ya no hay nada. Ah, sí, que está este aquí otra vez. Se ha regenerado. Que no me ves. Que te pides. Te vuelvo. Hay que pillarle el rollo también. No me sale tirarle los sinodos, tío. Pero es que aquí, yendo a saco, ya me han quitado toda la puta vida. No me sale lo de tirar el sinodos. Hostia, perro. Y todo para este nota, ¿vale? Pero es que este tío es la polla. Es que... Sale un número. Hostia. No sé dónde tengo que cubrir. No sé lo que tengo que hacer. ¿Eso es cubrirse o...? Voy a morir. Uh, 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 uh. Toma, me he activado. ¡A saco! ¡Que lo tiro! ¡Que lo tiro! ¿Lo ha matado? No, no lo ha matado. Hay que darle varias veces. ¡Ay, ya! Es jodido, ¿eh? Dice, ahora... Resucitar. ¡Sigue! ¡A saco por él! Hay que marcarse, ¿no? Me he cubierto, tío. ¿What? ¿Y la vida? Es posible que no lo siga por esto. Bueno, pues ya está. Eso.